wey que lo que mi gente como están todos bienvenidos aquí a otro nuevo vídeo en su canal del blog de game en el día de hoy estaremos mostrando la sección número 4 de mostrándose todo escritor en el día de hoy estaremos mostrando el set up de jerryson pérez vamos inmediatamente aquí tenemos los datos aquí están los vídeos que me mandó no tiene muy buena calidad porque me lo mandó por facebook ustedes saben que cuando se envía vídeo por ahí entonces yo le quitan la calidad del vídeo así que vamos a ver esa gráfica es una eba gt 730 de 2 gb como pueden ver es un cpu de la marca ustedes saben de cuáles cpu son eso la fuente de poder no se puede distinguir mucho bueno la gente donde el cable está más bien el ventilador que tiene ahí podemos ver las memorias ram son 8 gb de ram pero veo que son ram genéricas si ram normales podemos ver las unidades de disco duro me dijo que tiene un disco de 500 y que ahora tienen un ssd de 480 gb podemos apreciar una pc normal se puede decir para jugar juegos quien dice el bien como les guste de que hicimos sector no importa la capacidad que tenga aquí no sabe no discriminamos a nadie de que pueda no que aquí le hacemos esto solamente a lo que tienen computadora buena no son eso aquí no tienen que ver no importa el sector usted lo envía y aquí sólo hacemos bueno ahí terminó el vídeo vamos a ver a ver si podemos seguir viendo acá podemos ver este monitor se promover es un monitor rca de 1080p bueno está bastante bien con el que yo pese ni siquiera era 1200 mil mil set 1024.768 que fue un monitor cascón de su viejo boludo de antes podemos mostrar disculpen la calidad del vídeo yo le expliqué porque se ve así un poquito feo está mostrando las resoluciones en este monitor veo que él puede jugar juego a 1080 60 60 hercios ya podemos ver su teclado de la marca street me es el teclado un teclado bastante decente el teclado gaming muy bonita la luz rgb aquí como ustedes pueden ver ahí eso es más o de la misma marca del teclado eso está bien para él jugar ahí jueguito normal bien ahora vamos a pasar a las características de su pc como realmente nos describió el bueno eso lo que él tiene como pueden ver es un el procesador que tiene es un intel core y 5 34 70 a 3.6 es un procesador de de tercera generación si no me recuerdo creo que la tecnología que utiliza es y vi bridge sí porque el de segunda era sandy bridge y vi bridge la tecnología la memoria ram que utilice son 8 gb de memoria ram pero como ustedes pudieron ver son memorias normales memoria genérica a 1600 megahercios tiene tres memorias ram seguramente que él tiene uno de cuatro y tiene dos de dos gigas de derechas su gráfica es efe a la es la efe geforce gt 730 esa gráfica es de dos gigas una gráfica normalista para jugar juegos normales su monitor es un monitor rc a 1080p ya ustedes lo vieron en el vídeo y su teclado y mouse es de la marca extreme esa marca esa marca es la primera vez que yo veo esa marca pero bueno y sus unidades de almacenamiento tiene un ssd de 480 gb y el otro es un hd de 500 está bastante bien es una pc es una pc normal para jugar juegos diría ya juego normales se podrá jugar juegos de 2013 por ahí no entiende bien veo que incluso él con esa pc las streaming me habito a ese streaming pero él dice que luego más adelante le gustaría pues actualizarse a una pc más potente para jugar juegos de ahora eso estaría bastante bien me dice que ahora que él está empezando en el mundo de game y yo pero eso está muy bien para hacer tu primera computadora porque vuelve repito con la computadora que yo empecé con una de dre uno ya ustedes saben yo bastante bien porque esa que tú tienes es tres veces mejor que con la que yo empecé en el 2009 así que esto ha sido todo espero que les haya gustado el set up de jerry son suriel como les dije aquí no importa excepto no le dé vergüenza te lo mande y aquí lo presentamos bueno a las recomendaciones que se le daría a jerry son que si quiere mejorar obviamente tienen que ir actualizando su computadora despacio que todo con fuerza y dedicación se puede hacer si pero no te preocupes no te des vergüenza de mostrar tu sector yo sé que no y como dije todo el mundo empezamos con una computadora y está normal esa pc para jueguito más o menos está bien pero la sugerencia que trates de actualizarte lo más que puedas para que si tú puedas jugar juego a 1080p con una mejor resolución así que nos vemos así que no olvides de like y compartir el vídeo comparten el vídeo mi gente para que así el algoritmo recomiende los vídeos y el canal a muchas personas adiós